plataforma digital. Y mientras vemos las imágenes de lo que pasaba anoche en nuestros jardines, aquí en Manuela Sáenz y Acceso Norte, les cuento que este evento contó con la presencia de autoridades provinciales, integrantes del cuerpo consular, periodistas y representantes del sector empresario. Estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de Grupo América Daniel Vila, el director del grupo Agustín Vila, autoridades de Grupo América Mendoza y miembros del gabinete provincial, entre otros. Hasta ayer coexistieron las dos plataformas informativas, el diario de papel y la página web, cuyas redacciones se fusionan para ampliar su presencia en la web. Así fue que el acto marcó el fin de la edición impresa de Diario 1 para lanzarse de lleno a la información en formato 100% digital. Esta nueva era es dar una respuesta a los lectores globales que cada vez más utilizan dispositivos electrónicos para informarse, en especial en sus teléfonos celulares. Transformación y evolución, los conceptos que definen esta nueva era que ya está transitando Diario 1. Y vamos a escuchar lo que decía anoche el presidente de Grupo América, Daniel Vila. 25 años que cumple este año Diario 1 y la decisión también de dar un paso adelante hacia el futuro, volcándonos a una plataforma de papel, de una plataforma de papel a una digital. Toda una decisión, pero que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, tiene que ver con las nuevas tecnologías. Así que, muy contentos. Primero hay un tema ecológico, ¿no? Con el papel en el mundo. Segundo, hay un tema de temporalidad de la noticia. Hace unos años, cuando no existían las redes sociales, cuando no existía Internet, bueno, uno podía esperar hasta el día siguiente para enterarse de las noticias. Hoy la radio y la televisión, las redes sociales, Internet, los portales hacen que ya la noticia mañana sea vieja, ¿no? Porque uno ya la vio todo el día hoy. Entonces, la decisión de volcarnos a una plataforma digital es casi inexorable para nosotros y para los diarios en el mundo. Bueno, y Daniel Vila también decía anoche casi inexorable. Dice yo que me formé con el diario de papel, pero aquí está mi hijo, Agustín Vila, director de Grupo América, que va a dar la continuidad también a esta tarea. Y esto es lo que decía anoche Agustín Vila. Para mí es un día muy importante. Es un día, casi te diría que histórico. Porque es un salto hacia adelante, es cumplir una etapa, es un volver a empezar, es traer muchos recuerdos a la mente. Yo estaba acá cuando esto empezó, yo estoy acá cuando esto se va transformando y seguimos dando cuenta, que nos seguimos dando cuenta que lo que estamos haciendo y lo que más nos gusta es hacer periodismo en sus diferentes plataformas. Así que es un día para celebrar. Acá están mis raíces, acá está mi casa, acá está mi familia, mis amigos. Es totalmente diferente, por más que la vida a veces nos lleva a tener que estar en otras provincias, en otras ciudades. Esta es mi casa, es donde más orgulloso uno se tiene que sentir, donde tiene todo para mostrar, todo para crecer. Así que muy feliz. La información tiene mucha presencia en la vida de todos nosotros. Los medios han cambiado mucho, se han transformado. Antiguamente nosotros teníamos que ir a elegir el medio. Hoy el medio, te diría que casi que nos elige, que nos entra a nuestras casas por diferentes lugares, redes sociales, plataformas digitales, televisión abierta, cable. O sea, hoy estamos hiperinformados. Hoy la información penetra y entra por todos lados. Así que los que tenemos la responsabilidad de hacer medios de comunicación, tenemos eso mismo, tenemos que ser responsables, tenemos que ver lo que informamos, cómo informamos y sobre todo a quién informamos. Bueno, y lo decíamos, habían estado también anoche las autoridades provinciales, estuvieron y entre ellas la máxima autoridad que es el gobernador Alfredo Cornejo que también dirigía unas palabras. Los que ya peinamos canas, yo muchas, tenemos la nostalgia del papel, del diario papel, pero sin duda alguna los cambios tecnológicos tienen que permitirnos cabeza abierta. Los cambios tecnológicos desde la creación de la imprenta a esta parte han generado en general cosas muy positivas para la humanidad, así que hay que estar abiertos siempre a esos cambios. Y ayornarse, hay formas y formas de mejorar la tarea periodística, la tarea de información, y no lo veo, lo veo con la nostalgia de los que nacimos leyendo el diario papel, pero también con la audacia de los que creemos que el futuro puede ser mejor del presente que tenemos. Vamos, ¿no?